Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo. Primero que nada os quería pedir disculpas porque me ha sido completamente imposible subir vídeos antes porque me fallaba muchísimo la conexión a internet y no podía subir ningún tipo de vídeo. Así que lo siento por esa parte. Este vídeo lo tendréis mañana domingo. Estoy grabando hoy sábado y bastante tarde porque hasta ahora no he sabido que lo iba a poder subir. Entonces fijaos, simplemente para que veáis otros tantos pájaros destetados, ya de los padres. La fecha que estamos y con la cantidad de plumas que hay aquí tenéis el producto de la muda, ¿vale? Podéis usar el que queráis. Es muy importante que ahora para la muda les viene a los pájaros muy bien. Un aporte de aminoácidos y un producto de esto de muda para el agua, por ejemplo, no estaría nada mal. Pero eso, solo un par de veces en semana en el producto. Yo el resto del tiempo uso acidificante entre semanas, entre 3 y 5 días. Y otra cosa que os quería comentar, ¿vale? Este vídeo no será a mi lado. Es que os quería agradecer el apoyo que me disteis con el vídeo de la cocidiosis, ¿vale? Que lo pondré al final del vídeo para el que no lo haya visto y que haya interesado. Es un vídeo bastante interesante en el que creo que lo digo todo. Tanto lo que es, que cómo se produce, cómo se contagia, cómo se puede curar y cómo se puede prevenir. Sois muchos los que me habláis. De aquí no puedo ir diciendo nombre uno a uno porque me llevaría un buen rato, la verdad. Pero de aquí a todos los que me habláis para preguntarme o para decirme vuestras opiniones, cualquier cosa, vuestras dudas. Os lo agradezco en el alma. Así que, nada, eso. Ponerme en los comentarios, ¿vale? Qué vídeo de enfermedades, por ejemplo, es el siguiente que os gustaría que subiera. Hay muchísimas, no sé, alguna que a veces os burra o que penséis que os suele dar bastantes problemas en vuestro día a día o durante vuestra cría o lo que sea. Y, nada, como veis, por aquí sigue todo igual, todo bien. Enseñé ya ayer a través de Instagram, ¿vale? Y en mi Facebook puse una foto de un pájaro. Fijaos. Os lo voy a enseñar aquí en persona para que lo podáis ver. El pájaro... Fijaos. A ver si se quita la madre. Mira. Fijaos, el pájaro... No va a salir volando, la verdad. Fijaos el pajarito. La colita que trae. ¿Se puede ver? Sí, ¿no? La colita amarillita que trae. El pajarito lo amarillito que es. La verdad es que por foto pierde bastante. Fijaos. Qué buena pigmentación trae este pájaro. Está junto con un timbrado, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenía un huevo ahí de timbrado pisado. Y, bueno, para que cría uno solo le voy a meter uno de estos. No le quise poner más para que terminara ya de criar. Que yo no quiero ya más pájaros este año. Ya está bien. Y aparte... Aparte el día hace una calor... Fijaos. Coge aquí y a ver si se puede... A ver si se puede ver bien la temperatura que hace. Para que no os veáis que es broma. Fijaos. 31 grados por 9. 32 grados, vamos. Muchísima calor aquí, ¿vale? Ya no se puede criar. Pero, bueno, simplemente eso. Que esa es la única pareja junto con otra ahí abajo que me ha pegado todos los pájaros. La verdad, está la hembra sola criándolos porque el macho me mató uno. Y los separé. A través de las rejillas no le daba más de comer. Y, total, al final se quedó solo. Pero, bueno, eso. Todos los que tengan algún tipo de duda, habladme. También hay mucha gente que me ha preguntado por el número del veterinario al que yo realizo las heces. Ya sabéis que lo hago con el hijo de Jesús, de Canaralia. Pondré el número de Jesús por aquí para el que esté interesado. Y nada. Este vídeo será eso. Muy cortito, muy cortito. Simplemente quería comentaros el problema por el que no he podido subir vídeo antes. Vuelvo a repetir, por favor, ponedme los comentarios para el siguiente vídeo que intentaré grabarlo en uno o dos días sobre una enfermedad que queréis que me documente y que trate y que os muestre. Y nada, disculpadme. Y aquí lo dejamos en el día de hoy, compañeros. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal!